La iglesia en el Táchira es fe y actualidad Y revisamos lo que nos trae nuestra portada del Diario Católico El Decano de la Prensa Táchirense a través de www.diariocatólico.pres Ahí está nuestra edición en digital Y en nuestra edición digital de nuestra portada del día de hoy El Papa Francisco envió carta a la diócesis de San Cristóbal En el inicio del año jubilar ¿De qué se trata de esto? Es que con ocasión del inicio del año jubilar Del centenario de la iglesia en el Táchira El Papa Francisco a través de una carta Bendice a la diócesis de San Cristóbal Y pide que oren por él Así lo dio a conocer Monseñor Moronta Este sábado 1 de enero A través de sus redes sociales El texto enviado por el pontífice señala Que ha recibido con agrado La invitación de Monseñor Moronta A hacerse presente en la celebración del año jubilar Y de las iniciativas para la celebración De los 100 años de la erección canónica de la diócesis Además, el Papa Francisco se une a la acción de gracias Por los abundantes frutos de vida cristiana Alcanzados durante estos años de labor evangelizadora Asimismo, el Santo Padre felicita a la diócesis Por el trabajo que se está realizando A favor de los empobrecidos y desplazados Así como el apoyo con las otras iglesias particulares Entre ellas, el vicariato apostólico de Caroní Y la diócesis de Cúcuta Al final del texto El Papa pide La maternal protección de la Virgen de Consolación Sobre el pueblo de Dios Que peregrina en la región tachirense De la misma manera Agradece al Obispo Auxiliar Monseñor Juan Alberto Ayala Al presbiterio y a los fieles laicos Por caminar juntos en pos de Cristo Durante estos casi 100 años Informaciones que ustedes se pueden ampliar En www.diariocatólico.press Ahí está la carta Y también el pregón del año jubilar De los 100 años de la diócesis de San Cristóbal En video de nuestro canal de YouTube Como Diario Católico El decano de la prensa tachirense Que sigue diariamente publicando A través de su portal web Pero también los fines de semana Sale como el semanario En su edición impresa Seguimos comunicando la fe y actualidad En pocas palabras 11 y 25 minutos Y a propósito de los 100 años De la diócesis de San Cristóbal Este año, en este mes, perdón El mes de enero Estaremos celebrando con el tema misionero La belleza de la vida Y es que la diócesis de San Cristóbal Estará durante este mes Promoviendo la vida Desde el momento de su concepción Hasta el último segundo de la vida Por eso estaremos utilizando La etiqueta Sí a la vida No a la muerte Sí a la vida Venezuela dice Sí a la vida Y también el hashtag En nuestras redes sociales Es como rumbo al centenario Seguimos escuchando buena música Y con esta alegría De que el Papa Francisco Lleva en su corazón A nuestras diócesis de San Cristóbal Y esperamos también Que algún delegado O así El mismo Papa Estará con nosotros Durante esta celebración Muy de cerca Estará siguiendo Desde sus oraciones De su compañía Desde sus cartas De sus mensajes A la diócesis de San Cristóbal Estos 100 años De la diócesis Que estaremos celebrando Durante este año 2022 Seguimos compartiendo Buena música católica Aquí en Fe y Actualidad Ahora andan Con la buena música católica Aquí En este Primera edición Del año 2022 3 de enero Del año 2022 Aquí en Fe y Actualidad Aquí en Fe y Actualidad